Muchas gracias compañeros y buenas noches para ustedes y también para nuestros televidentes. Sean bienvenidos a toda la información deportiva. El nadador paralímpico sanjileño Julio César Acero se prepara con toda con el fin de llegar a los Juegos Paranacionales. Entrena tu cuerpo, exígelo al máximo, goza de una vida sana. Sport Body, elípticas, caminadoras, spinning, multifuerza y todo lo que necesitas para darle a tu cuerpo un cambio al máximo. Sport Body, tú decides. Centro Comercial San Gil Plaza, local 323, teléfono 724-0350. Tras una pausa obligada por una afectación física, el nadador sanjileño Julio César Acero Rojas volvió a la piscina en la búsqueda de lograr la marca mínima que le permita participar en los próximos Juegos Paranacionales que se cumplirán en el Departamento del Tolima. Le han puesto a punto la significado larga jornada de entrenamiento que lo tienen ilusionado. En enero empecé una preparación con miras a Juegos Paranacionales que salgan este año. En octubre lastimosamente tuve una lesión, una enfermedad física, pero gracias a Dios ya hemos podido superarla y volvimos nuevamente a las piscinas hace aproximadamente unos 10 días. Estoy entrenando nuevamente, empezamos una preparación con miras a los torneos que salgan en Juegos Nacionales y luchando por un cupo para ir a Juegos. Los segundos en este deporte náutico parecen una eternidad, por ello hay que forzarse a fondo para lograr aligerar el braseo y consecuentemente vencer la resistencia del agua. La preparación está realizando durante 5 días de la semana, en escenarios que si viendo son olímpicos sí le facilitan el mantenerse activo y con fe de sobreponerse a la lesión. Bueno, para Juegos Nacionales, para los Paranacionales, estoy cerca de la marca mínima. Mi tiempo es 35-34 y me están pidiendo de mi entrenador 34 segundos para 50 metros libres. Entonces, en eso estamos basados en estos cuatro meses, tres meses y medio que nos quedan para poder llegar a la marca y estar en la selección Santander. Estamos en la preselección, pero con mucha disciplina y con muchas ganas de poder estar representando nuevamente a Santander en unos Juegos Nacionales. De los cuatro estilos de la natación se especializaba en dos, sobre todo en pruebas cortas que exigen gran habilidad y potencia. Y la prótesis de su pierna derecha sirve testigo de la adversidad que ha tenido que superar, de los momentos de premio vencidos para alcanzar el espíritu deportivo que siempre lo ha caracterizado y del anhelo sin tregua por portar la bandera de Santander en las justas nacionales. Por torneo Águila, Atlético Bucaramanga ganó ayer en el Clásico Metropolitano y se mantiene como líder de este certamen, mientras que Alianza Petrolera, esta vez por Liga, se despidió con victoria ante Patriotas. Por la Liga Futsal, Real Bucaramanga está a un paso de llegar a la final por tercera vez consecutiva. Esta vez ganó como visitante 5x2 ante Río Negro. El quinteto humangués que orienta a Freddy González puso condiciones desde el comienzo del partido, siempre estuvo arriba en el marcador y logró imponerse con autoridad ante el cuadro antioqueño. Los goles realizados fueron anotados por José Falcón, Ángelo Caro y Roswell Manzanares, mientras que por el equipo local descontaron Jonathan Giraldo y Joani Vergara. Con esta victoria, Real Bucaramanga toma la delantera en la serie al mejor de tres juegos en estas semifinales de la Liga Argos y queda muy cerca de llegar a la tercera final consecutiva en el torneo. El segundo compromiso de esta llave se disputará mañana a partir de las 7 de la noche en el Coliseo Bicentenario Alejandro Galvi-Ravírez. De necesitarse el tercer partido, se jugará el jueves 21 de mayo desde las 11 de la mañana otra vez en el Bicentenario. Los judocas santandereanos triunfaron en territorio peruano, con cuatro deportistas y una entrenadora lograron siete medallas para el departamento en el suramericano de esta disciplina. Se trató de Juliette Díaz, Leiter Navarro, Laura Morela Uribe y Juan Carlos Tello, quienes bajo las órdenes de Joana Álvarez Torres dejaron en alto no solo el nombre del departamento, sino de Colombia, demostrando que hay madera para obtener excelentes logros en el ámbito internacional. Dos de las preseas fueron de oro y llegaron gracias a Leiter y a Juan Carlos, quienes fueron los mejores en las categorías 66 kilogramos, sub-18 y sub-21 respectivamente. Además de ellos, Juliette logró dos subtítulos, en combate individual y en combate por equipos, y alcanzó la medalla de bronce en combate individual en la categoría sub-21. Laura no se quedó con las manos vacías y en la división de peso 78 kilos en la categoría sub-21 logró medalla de bronce en combate individual y bronce por equipos. De esta manera, vamos por terminado nuestra sección deportiva, vamos a un corte de comerciales y más adelante cultura y entretenimiento. ¡Feliz noche para todos!